¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Streaming Channel Presenta Maluma Dolido Y no es para menos Maluma es tendencia Y es que ha cerrado su Instagram A causa de una reciente burla que le hizo Neymar Mediante un video en el que se filtra al equipo del Paris Saint Germain Cantando la canción que habría dedicado a su exnovia Que hoy se encuentra al lado del brasileño Realmente ha dejado a todos con la boca abierta Y es que nadie se esperaba que Neymar Que hasta hace poco fue uno de sus amigos Le hiciera semejante acción Recordemos que Maluma Incluso habría ido a uno de sus cumpleaños Y regalado algunas canciones Solo para ambientar la fiesta En el video se ve a todo el equipo Cantando la canción Hawái A todo pulmón Burlándose hacia la cámara Lógicamente Haciendo referencia al cantante Todo por un amor La historia dice Que Maluma se habría enamorado A primera vista de la brasileña Natalia Barulis A quien habría conocido en el rodaje del video Felices los cuatro La relación habría durado tres años Hasta octubre de 2019 Sin duda Maluma debe estar muy molesto por esto ¿Cómo reaccionarías tú Si te hicieran algo igual? Este video fue presentado por Streaming Channel Transmitimos emociones Subtitulado por Jnkoil Nos vemos en el próximo video ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.